CAYQUINOS PRESENTA Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento Bienvenidos a Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento Nos encontramos yendo hacia San Pedro de los Milagros Un municipio cercano a la ciudad de Medellín A 2.500 metros sobre el nivel del mar Que hace parte del eje lechero de Antioquia en el altiplano del norte cercano Y vamos a hablar sobre un tema muy importante Que tiene muchas connotaciones desde el punto de vista de la cría De la parte de comercialización de los ganados de leche Vamos a hablar de la clasificación lineal en bovinos especializados en producción de leche En vacas Holstein Allá tendremos un invitado muy especial, acompáñenme Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento Don Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, señor, muchas gracias Estamos en compañía de Don Gonzalo Moreno Santana Él es zootecnista Él es clasificador de razas lecheras Y hoy en Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento Vamos a ver todos los temas alrededor de la clasificación lineal en ganados de leche Entonces, me acompaña, vamos a ver directamente a los animales Cuando quieras, vamos y hacemos el oficio en los animales Que es donde se puede ver Perfecto, vamos entonces Muy bien, Gonzalo Entonces estamos aquí ya con esta extraordinaria vaca La vaca Clavel ¿Sabe usted algo de ella? Sé que fue gran campeona en el 2011 Y fue la gran campeona reservada en la exposición de San Pedro del 2014 Y 10.000 litros en la cuarta lactancia, ¿no? Sí, señor Sea una vaca importante de la raza Holstein Es lo importante y lo que buscamos Que sean vacas altamente productivas Y longevas para que duren mucho tiempo en el ato Para que les funcionen al criador durante mucho tiempo Y les dejen una rentabilidad aceptable Correcto, eso es importantísimo Pero yo creo que debemos arrancar como definiendo Hombre, ¿qué es la clasificación lineal? O la evaluación lineal Si es lo mismo O si hay algún tipo de diferencia Hablemos un poquitico del tema, don Gonzalo Entre clasificación y evaluación Solo hay dos diferencias La una Que la clasificación como tal Adquiere el animal un porcentaje O un puntaje final De acuerdo al descriptivo Que hagamos de cada una de sus partes En la evaluación Solo se dice Si es buena o mala En cada una de sus partes Pero no tiene ningún puntaje final O sea que podríamos Siendo muy genéricos Establecer Que la evaluación o clasificación Es un conjunto De puntos Que se le dan algunas características Fenotípicas Al ejemplar tipo leche Exacto Es la interpretación De cada forma del animal En un número Que en nuestro caso Va del 1 al 50 Donde en la mayoría De partes del animal El 50 es el ideal Y el 1 es malo O deficiente O pobre En Hay algunas características Como el largo de los pezones Donde el ideal es 25 Porque si es 50 Son muy largos los pezones Y si es 1 Son muy corticos Y ninguna de las dos cosas Son funcionales Para un equipo de ordeña Todo lo que describimos aquí Y todas las partes Que se describen Son para funcionabilidad De las vacas ¿Cuál es la importancia Para el criador? La importancia Para la casa comercial La importancia Para el tema reproductivo De saber Cómo están rankeadas O puntuadas mis vacas En la clasificación Hacemos Como tres vías Digamos así El objetivo Son tres vías Distintas La primera Informarle al Creador Al criador Del animal Si va mejorando O va empeorando Con relación A las generaciones Anteriores Que tiene el animal Entonces nosotros Le describimos Su animal Y él ya sabe Esta arrancó Mejor que su mamá O peor que su mamá La otra vía Es informarle A las casas De inseminación Por toros Que está transmitiendo Su toro Entonces el toro Nos dice Todas sus hijas Son anquiparadas O son paticurvas O son muy buenas Y a su vez Para el criador Nuevamente Y para el usuario De ese semen Nos indica Qué puntos Debemos Enfatizar Para corregir En el animal Buscando De acuerdo A la información Que nosotros Le transmitimos A las casas De inseminación Ellos nos devuelvan Esa información Y nos digan Mire el toro Para que usted Le mejore Es ese Ese es el objetivo De la clasificación Y de la descripción Que se hace Numéricamente De los animales Para poder Evaluar Si estamos Mejorando O no estamos Mejorando Análisis Primer tercio Tren anterior Continuamos Acá En los Dueños del campo Con don Gonzalo Moreno Clasificador De razas Lecheras Y estamos Ubicados Acá en la vaca Clavel En su parte Frontal En el primer tercio En el tercio Anterior De la vaca O de una vaca Lechera Cualquiera Raza que sea Bueno señor Arranquemos Qué puntaje Tiene Y qué miramos En ella En el tren Anterior De la vaca Buscamos La feminidad De la vaca El largo Del cuello De la vaca La amplitud De su pecho La suavidad Con que se insertan Los hombros Al barril De la vaca Se debe tener En cuenta La amplitud De los ojos La amplitud De los ollares Fortaleza Del hocico Y mandíbula El objetivo Inicial De ese Tren delantero Es ese Ingerir alimento Donde ingieren Alimento Tiene que tener Capacidad Y tiene que rendirle Más que a otra vaca Para pagar más leche Y supongo que Los ollares amplios También permite Una mayor capacidad De tránsito de oxígeno Correcto Porque el oxígeno En la base Esa es la materia prima De la leche De la leche De la leche Básicamente ese es El objetivo Hablábamos de feminidad Y decíamos La longitud del cuello Un cuello largo Sí El hongado Cierto Ese es para qué Para que alcance A recoger la comida Del piso Y a la luz De la lógica Pues un pecho amplio También nos quiere decir Que almacena Un corazón grande Que bombea más leche Que tiene mucho más Capacidad pulmonar Como decíamos ahora Para estar trabajando Parte de las vacas Es la fortaleza lechera Que está combinada Entre la capacidad Y la fortaleza Del animal Para producir leche Entonces hasta acá Para que redondeemos Fue suficiente Y muy clara Y muy lógica La explicación Hasta acá tenemos ¿Cuánto por ciento De la vaca? 15% Tren delantero Tren delantero 15% Y sigamos Hacia atrás Fortaleza lechera Segundo tercio Estructura Y capacidad ¿Qué buscamos? Una vaca Que tenga La mayor distancia Entre el lomo Y su vientre Esa mayor distancia Nos da mayor Capacidad De almacenamiento Y donde almacenan Más comida Pues producen Más leche ¿Qué buscamos también? Unas costillas Arqueadas Y en dirección Hacia atrás Del cuerpo Que nos dan Medida volumétrica Ancho de la vaca Entonces Tenemos que Buscar costillas Bien terciadas Hacia atrás De hueso plano ¿Sí? Y bien separadas Inicialmente Medíamos las vacas Aquí Ahora las medimos Aquí Que es la parte Más bajita De las vacas Y buscamos Siempre Que vayan Hacia arriba Que esto Sea más alto Que la parte Posterior De la vaca El tren delantero Más alto Que el tren Posterior ¿Por qué? Para que evacúen Los líquidos Para que puedan Evacuar Sus mismas Heces Todo Es funcionabilidad Acá tenemos Entonces 20 puntos Y atrás Dejamos 15% Y vamos En 35% Bueno don Gonzalo Estamos ubicados En la parte Posterior De la vaca Clavel Hablemos La imagen Mica El puntaje Y los puntos A observar Dentro de este tren Posterior 5% Más Que es El anca Donde La mayor Importancia La tiene La articulación Coxofemoral Que es esta Debe estar Colocada Entre el 60% Y 40% Del largo Del anca Correcto Así tal cual Correcto Entonces Ojalá fuera 50 y 50 Pero no conozco Todavía las vacas 50 y 50 Están 60 y 40 Ese es El mayor valor Que se le da Al anca El segundo valor En el anca Es El largo Y la nivelación Entonces Que sea larga Y que El hueso De la cadera Este más alto Que los pines O los huesos Posteriores De la cadera Entonces Si tú ves Esta es una Anca muy nivelada Que se le daría Como Como te dije Que hay unos puntajes Que son intermedios Este es uno De los puntajes Que es intermedio Donde 25 es el ideal 50 es muy malo O 1 es muy malo Ya ¿Sí? Entonces A esta vaca Le daríamos Un 20 Digámoslo así Porque es casi nivelada Si fuera Una pulgada Y cuarto Más arriba Este hueso Que este Sería el ideal Que sería 25 En Cadequinos Le ofrecemos Las técnicas laborales En administración equina Ganadera Pecuaria Agrícola Y auxiliar veterinario Continuamos con la segunda parte De nuestra charla Con el señor Gonzalo Moreno Santana Las vacas Con los partos Sucesivos No van Cambiando La inclinación De la nivelación Entre Los isquiones Los isquiones Y el sacro Si buscamos Como habíamos hablado Fortaleza Si el lomo Es fuerte La vaca No tiene por qué Cambiar El anca Cambia Un poco Con el Estado De sus pezuñas Si las pezuñas Son muy limadas De atrás Tienden a levantar El hueso De la cadera Si son muy bajitas De talón Y la otra parte Que buscamos En el anca Es la amplitud De los pines ¿Por qué? Porque ahí tiene que salir Un ternero Es sencillo Es el área Más importante Para el parto Ahí nos fijamos En que la vulva Sea lo más Perpendicular Posible Si la vulva Tiende a meterse Cuando el animal Desfeca Entra Mugre En la vulva Y entonces Ahí viene la vaca Con retenciones Con mugres Que no preña Porque tiene Ciertas dificultades Entonces Es observativo Más no tiene Un descriptivo Como tal Ni en los catálogos De los toros Ni en la evaluación Que se le hace Al animal Sino simplemente Es de observación Castiga en el puntaje Del anca Dos puntos menos Si es Si es metida Pues si es Ano horizontal Estábamos hablando De amplitud De los pines Y ángulo De la articulación Más que ángulo Colocación De la articulación Entre más delantera Vaya mejor Porque hay más facilidad De locomoción O desplazamiento Esa es La parte Del anca Que es lo que nosotros Evaluamos Vamos por el 40% 40% Tercio Posterior Nos encontramos Don Gonzalo En el tercio Posterior Mirando el conjunto De patas y pezuñas Es lógico pensar Que si una vaca O cualquier animal De pastoreo Pues se puede mover Eficientemente Pues más rápidamente Obtiene Más eficazmente Su comida Y produce mucho más Hablemos de los puntajes De este tercio Y lo que se mira Puntualmente Este tercio Nos da El 20% Del valor total De la vaca Y básicamente Miramos Cuatro puntos Que son La pata vista Del lado Que no sea Ni recta Ni curva Que sea Intermedia Como esta Dándonos una línea Recta Entre este punto Este punto Y este punto A ese animal Y a esa categoría También Es como La categoría Del anca Y la categoría Del largo De los pezones Que te explicaba Que es de doble vía Si es demasiado curva Va del 25 al 50 Y Es malo El 50 O El 1 Que es demasiado Recta También Y nos da Que es mala La pata ¿Por qué? Porque no nos da Flexibilidad Para desplazarse La vemos Por detrás Por detrás Necesitamos Que sea colocada Lo más Ancho posible Con los huesos De la articulación Coctofemoral Y Que sea Una torre Derecho ¿Por qué? Porque es el soporte De toda la estructura Es un soporte Recto Para soportar Una estructura Pesada Y ancha Una vaca De 700 750 kilos Tiene que aguantar Y tiene que ser Totalmente recta Y Buscamos En la pezuña Que sea Lo más alta Del piso A donde nace el pelo Con talón Dos centímetros y medio Y que Las pezuñas Sean lo más Juntas Posibles Y parejas Para que nos den Una facilidad De locomoción Y tener un soporte Plano En una mayor cantidad De área Que soporte Un peso Pues Correcto Esa es la parte Importante De la pezuña Que nos dé Un soporte Un distanciamiento De las infecciones Que hay en los pisos En los caminaderos Sobre todo Se encuentran Muchas infecciones Entonces Entre más separado Este del piso Menos posibilidades De adquirir infección Esa sería La parte funcional De las patas Y evaluamos Como camina La vaca Entonces Ahí si le pedimos El favor Al muchacho Que la desplace Hacia allá Y tratamos De que La vaca Ponga la pata Donde levantó La mano En esa misma dirección Y entre más largo Sea el paso Es más facilidad De desplazamiento Hasta aquí Llevamos entonces El 60% Y vamos A la ubre Que es el 40% Restante Y la cisterna La parte importante De la vaca De leche Pues en la vaca De leche Eso es lo que buscamos Capacidad de almacenamiento Y facilidad Para el ordeño No más Sistema mamario Nos queda El 40% Restante Que es el sistema Mamario Que es la parte Fundamental De toda vaca De leche En esta En este sistema Mamario Evaluamos En la parte Posterior Y la parte Anterior De la ubre En la parte Posterior Miramos La altura Que es la distancia Entre la vulva Y el tejido Glandular Entonces Lo normal El intermedio Son 7 pulgadas 14 17 centímetros 18 centímetros Nosotros lo medimos En pulgadas Es la distancia Promedio De la raza De ahí Para arriba Entre más alta Sea El puntaje Va subiendo De 20 A cada 5 puntos Hasta llegar A una ubre Con 5 o 6 centímetros De distancia En la vulva Amplitud De la ubre Posterior Nos fijamos En la distancia Que hay Entre este Punto O la pierna El entrepierne Y el otro Entrepierne Si son 25 centímetros Es el Ideal De la raza De ahí Para arriba 50 52 Puntos Y de ahí Para abajo Pues Se van Costando Y entonces Tiende a ser El defecto Del sistema Mamari Importante Alta Y ancha Eso es Aquí Nos tenemos Que fijar En que la ubre Tenga un soporte Que lo vemos Aquí está Marcado Que es el Que agarra La ubre Y la sostiene Contra La cadera De la vaca Ese soporte Tiene que ser Fuerte Y si ustedes Miran aquí Hay una distancia Entre el piso De la ubre Y miren Me caben Dos dedos Tres dedos Dos centímetros Y medio Es un ligamento Central Muy bien Marcado Que nos muestra Por qué esta vaca Fue capaz de dar 10 mil kilos De leche Y la ubre Todavía La conserva Pegada al cuerpo Porque tiene Un soporte Y un ligamento Bastante Marcado Y Evaluamos Qué tan en el centro Salen los pezones Para mí El ideal de este pezón Debería ser ahí Está un poquito cerrado Al estar cerrado Si tú metes la máquina La máquina se quiebra Quiebra el pezón Entonces hay retención De leche Y puede ser causal De una mastitis Por eso buscamos Que el pezón Nazca en el centro Del cuarto Sistema mamario Parte anterior De la ubre Vamos a continuar Con el sistema mamario En la parte anterior De la ubre Y piso de la ubre Que hoy Es el punto Más importante Del sistema mamario ¿Cuál es el piso De la ubre? Donde nacen Los pezones Y la distancia Que hay Entre el corvejón Y El piso De la ubre Esa distancia Para una vaca De cuatro partos Como es ella O quinto parto Ya Es muy importante Que se sostenga Por encima del corvejón Porque es una ubre Que nunca se va a golpear Con los pies Y entonces va a Tener menos posibilidades De adquirir Mastitis Por golpeteo O por Balanzamiento De la ubre La otra parte Que es más importante Y por eso Dejé la ubre Anterior Para el final Es la inserción De la ubre Con respecto Al cuerpo Entonces tiene que ser Suave Como se ve aquí Es una ubre Que se inserta Suave No tiene Hendiduras Hay unas ures Que son así Partidas Esta ubre Se agarra bien Tiene un ligamento Fuerte No se ve Cortadura O delimitamiento De la glándula Mamaria Con relación Al cuerpo Es ideal Que se agarren Y se inserten De esta manera Y por último Medimos El largo De los pezones Tanto anteriores Como posteriores El ideal Es este Cinco centímetros Si es muy grande O muy largo Se castiga Si es muy pequeño O muy corto También se castiga ¿Por qué? Por facilidad de ordeño Para que la máquina Agarre bien Y tenga facilidad De sacar Evacuar todo el líquido Toda la leche Ese es El sistema mamario Parte fundamental De la vaca Que tenga Irrigación Que tenga buena textura Es lo que buscamos Para que sea Como un sobre Que se abra Cuando se llena De leche Y se cierre bien Cuando Cuando ya Les ocupamos La leche Muy bien don Gonzalo Ya digamos Que recorrimos A lo largo y ancho De la vaca Clavel Una vaca De un alto puntaje Como lo pudimos observar Según las explicaciones La pregunta Que se me ocurre es Bueno ¿Qué pasa Con las otras razas Especializadas En producción de leche? Jersey Pardo suizo Ershire Genzi Etcétera ¿Hay variación O básicamente Es el mismo esquema De calificación? Si José Es básicamente El mismo esquema Lo que pasa Es que el puntaje Ideal En ciertas características Como estatura Como amplitud De la ure Como Amplitud En los huesos De la cadera Esos Son parámetros Diferentes En cada una De las razas Porque son De tamaños Diferentes Pero básicamente Es eso El ideal En la raza Holten Son 58 pulgadas Para la estatura En la jersey Son 51 pulgadas Entonces Cada programa O el programa Se ajusta De acuerdo a la raza Por el tamaño En ciertas Características No es más Mi nombre es Gonzalo Moreno Santana Soy Zodotecnista De la Universidad De La Salle Me especialicé En evaluación De ganado Lechero Y yo también Soy dueño Del campo De la luz